¡Salve María! Hoy vamos a hacer unas galletas nevadas. Para comenzar vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Santos Ángeles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a necesitar 180 gramos de harina, 65 gramos de azúcar, media cucharada de vainilla y 125 gramos de mantequilla. Mermelada y azúcar para decorar, azúcar glasa. Para estas galletas necesitamos una superficie lisa. Entonces ya hemos aquí limpiado y vamos de primero a colocar la harina. Una montaña con harina y le vamos a hacer un orificio en medio. En este orificio vamos a colocar el azúcar. Y media cucharadita de vainilla. Alrededor, como ven, ya hemos cortado la mantequilla en pequeños cuadritos. Vamos a ponerla toda. Para esta receta solo vamos a usar las puntas de los dedos. Y porque no necesitamos que la masa se caliente. Entonces vamos a ir amasando solo con la punta de los dedos hasta que tengamos una masa que esté todo junto. Hasta que se deshagan por completo todos los cuadritos de mantequilla. ¡Gracias! 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 Y ahora ya que ya no hay más mantequilla suelta podemos ir ya juntando todo. Siempre teniendo cuidado que la masa no se caliente. Ya hemos terminado nuestra masa. Ahora vamos a colocarla en el papel transparente. Y la vamos a dejar una hora en la refrigeradora. Ya hemos sacado nuestra masa de la refrigeradora y hemos puesto a calentar el horno a 190 grados. De primero vamos a colocar un poco de harina y también en el rodillo. Vamos a ir cogiendo la mitad de la masa. Si vemos que se está pegando un poco podemos ir colocando harina pero no mucha porque si no la galleta va a quedar muy seca. ¡Gracias! ¡Gracias! Para esta receta necesitamos dos cortadores. Nosotras hemos escogido estos de flores pero también pueden ser redondos o si no también puede ser un vaso. Entonces vamos a cortar aquí. Y con el otro que es más pequeño le ponemos un poco de harina y hacemos un orificio solo en una de las galletas. Con mucho cuidado vamos a levantar. Si se nos hace más fácil también podemos usar una espátula. Y así vamos a ir haciendo hasta que terminemos de completar toda la bandeja. Bueno, de primero vamos a colocar todas las tapaderas para poder colocarles el azúcar glas. Entonces vamos a esparcir. Listo y las vamos a dejar. Y ahora vamos a colocarles el relleno, la anusilla y la mermelada. ¡Gracias! 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 Y con mucho cuidado para que no se caiga el azúcar, le vamos a ir colocando una punta. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hemos terminado nuestras galletas nevadas. Espero que les guste. No olviden compartir, comentar y dejar su like. ¡Salve María! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!